Música 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 Enchufe En serio igual tanto No se si es verdad Música 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 Cuando avisa ¿Che, no viene nadie? Qué raro, pensé que venía Iba a venir gente No, ni uno viene No, no se puede subir por acá No, no se puede subir por acá No, no se puede subir por acá Quedan Unos 35 minutos De directo ¿Qué pasa? No sé Javier porque no me puedo dar cuenta Un saludo para Francisco Parada No, no se puede subir por acá No, no se puede subir por acá Eh, porque quiero subir al máximo a Moco o Javier por eso Chao Utovi, nos vemos en el próximo directo No, no se puede subir por acá No, no se puede subir por acá Bueno, José, nos vemos en el próximo directo. Gracias por suscribirte. ¿Pero tardaron Lautaro en entrar ahí? En la siguiente seguramente puedas, Lautaro, así que estate atento. Una gana de jugar, pero fui al segundo lugar. Ah, bueno, Francisco. Tranqui, Javier. Nos vemos, nos vemos, Toby. ¿Qué pasó, Enchufe? Güey, gente, le bajaron vida a uno. ¿Qué pasó, Enchufe? Sí, eso me dijeron mucho, Zarco. Seguramente lo haga después. ¡Gracias! 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 Bueno, bien jugado No hice tanto, pero bien Bueno, enchufe No, 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 no Sí, sí, Javier Muchas veces hago eso, o sea A las paredes siempre las pongo A mano, o sea que estén Acá en primer plana Para que ahí nomás los ponga Quiero jugar Hay que ver Darío Porque Seguramente la siguiente sea la última Por eso Vas a dar Francisco en el caso de que jueguen todos Sí, pero hay que ver ¿Por qué? ¿Qué es? No sabes Hola, ¿todo bien? Eh, no, la que sigue va a ser la última, seguro No tenía el muro a mano, casi me matan ¡No, la que sigue! ¡No! ¡Gracias! 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 Hola, Masacrin, ¿todo bien? Sí, sí, clasificatoria, normal No, no tengo moody ¡Gracias! Buah, con AWM Iba a hacer cuerpo a tierra Pero Ahí está, ahí está Es que hay gente por todos lados Hay que tener cuidado No tengo muro, eso es lo que Uh Bien, bien, bien. 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 Bien, bien.